Luego de lo que tú haces, y tú crees que no lo sé Mas cuando te sorprenda, ella sí me va a querer Siempre dices que hago tan mal, yo solo digo basta ya Va a tener que hacer todo el tiempo, entonces esto es ya de tensa No pienses que me ganarás, sé que no lograré Y de todo lo descubriré, son malos, son malos Y revelaré que son tan malos, yo no quiero parecer tan cruel Pero deben creerme cuando digo que al final a la sonda tengo yo Son malos, si yo haré que ya ganan luz Es así como será, sabe que siempre dije la verdad Son malos, ha llegado el oficial Que te hará pasar a mal Te voy a ver a detenerte, tengo en mi poder No me importa tu opinión, debes ir a la prisión Y me liberaré No me liberaré, me agaparé Son malos, si yo haré que ya ganan luz Yo no quiero parecer tan cruel Pero deben creerme cuando digo que al final a la sonda tengo yo Son malos, si yo haré que ya ganan luz Es así como será, sabe que siempre dije la verdad Son malos ¡Suscríbete al canal!